Ya no eres tú, tú, tú a mí no me entiendes, el tiempo cambia, las personas, las personas mienten y yo ya no te creo, estás diferente y no soy yo, dices que tú tampoco serás el presente, todo vino de repente así que ni me lo creía. Lo digo seriamente, dime que de mí sería si te fueras y pudieras sentir lo que siento dentro de este cuerpo que parece de cemento, sé que soy uno entre cientos tan solo y te juro que puedo darte todo, de algún modo lo aseguro y siento que para ti no es duro y miento si te miro a los ojos y digo que me arrepiento, no es justo, explícame qué ocurre por favor, no eres tú, entonces de quién coño es el error, jamás entenderás cómo me siento en este instante, quizás si estuvieras en mi lugar sería diferente, estás distante. Si soy importante para ti, solo pido explicaciones aunque no las debería pedir, serás mi bendición, mi perdición y tus rayadas podrían terminar por destrozar un cuento de hadas. Ya nada es igual, me cuesta olvidar, soy yo el que está mal, no eres tú, quien llora desconsolado y ha borrado los recuerdos que me dabas cuando estabas a mi lado, no eres tú.